Y está la... Sí, muy bonito. Vamos a salir de esto. ¿Vale? Salimos de esto. Esta vaya que... Os digo como otro día. No os voy a explicar nada. Vale, está bien. No hay problema. Dos centígrados. Pero no son los verdaderos. Los verdaderos están... ¿Sabes cuál es la calle Descalzos? Ahí están. Son las dos. A ver qué se ve. Vamos a la calle Descalzos y vemos los originales. A la que se entran. Los quieren en un patio que hay interior. Por así, tipo girados. Y ahí está. ¿Qué tal está, Joaquín? ¿Estás listado? Muy bien. A mí me gusta porque disfruto de la compañía de todos aquí. De Joaquín, tú ya. ¿Ves? La fachada. Donde empieza el ladrillo. ¿Te das cuenta? Solo dejaron la fachada. Y eso... Creo, ¿eh? Es que yo la vi. Y mira, ya le pusieron los pañuelos de esa, por ejemplo. Sí, pero eso lo pusieron cuando la escalérica, acuérdate. Pujaron solo la fachada. Creo que fue el año 1956, ¿eh? Creo. Es el 56, 57. Me suena, ¿eh? 56. Aquí es donde hace... Imagínate en esta plaza tan pequeña, cuántas personas. No, la propia es esto, ¿no? Desde aquí. No, eso ya no es plata. Pero cuando hacen el chupinazo... Parece mucho más grande. Pues sí, por eso te digo, porque yo lo he visto y esto no se ve grande. O sea, ¿de dónde se mete cada gente? O sea, que... Porque lo hacen desde ese balcón, ¿ves? De aquí. Ahí. Lo hacen de allí. Desde el primer piso. Imagínate, imagínate aquí... Y lo demás son eso, pues invitaciones, el hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuánto, de los de los concejales. Sí, sí. La televisión dentro y... Yo antiguamente lo veía, de verdad creo que esto no venía tanta gente aquí. Bueno, venía, pero no hace falta. No como ahora. Estaba en el bar mall. Desde ahí veía el buen chupinazo. Desde ahí lo mirabas, pero ahora ya no se puede. Sí, si te vienes a las 8 de la mañana, hazla por favor. No, 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 no. No es que hay panadero, no es que hay panadero, no es que hay panadero, repartiendo o haciéndolo. Mira, y aquí es de donde salen los toros. ¿Esta parte de esta valla que se hace como? Suben. ¿Suben? Ah, yo pensaba... Abajuntar los corralitos. ¿En serio? O sea que yo pensaba... Bueno, no lo vamos a tocar en los toros de verdad. Por eso es que está esta valla aquí de madera, ¿verdad? Claro, ahí está. Ahí está algún fotógrafo y lo demás es cruz roja. Hay un doble vallado. Aquí no. Por eso hay un doble vallado de ti. La valla donde pueden chocar los toros, luego hay... Un especie de pasadito, que ahí están los fotógrafos y cruz roja y detrás ya la gente. Ah, mira. Todo muy organizado entonces, pero si está cruz roja, ¿por qué? Cruz roja ha estado siempre, siempre. Yo he estado en cruz roja y me ha tocado coger... Porque aquí es donde salen los toros, imagínense de acá un puño de toros. No salen los toros, suben. Suben desde abajo del todo. Suben desde acá. Desde la cuesta de Santo Domingo, como se va a ir. Suben y van así hasta la estafeta. Hasta allá. Esto es Santo Domingo, plaza de ayuntamiento, empieza Mercaderes. Para allá. Y la curva de Mercaderes donde hemos estado, estafeta, hasta plaza de toros. Acuérdate, cuando termina estafeta es Telefónica y el Calle Corpo. Hasta Dillo entramos y la gente que corre, porque si el que me corre a Tramón no aguanta, no se aguanta mucho. Vamos pues. Ay, miren. Que me estaba explicando aquí de lo que viene. Sola el toque. Qué bien, Andoño. Sola el toque. Vamos sola el toque que lleva yo. No, escúchame. Si quieres ir, por hacer un poco, por verlo, los dos cercles no son los originales. Los que están aquí. Él quiere llevarnos al lugar donde están los originales. ¿Ves a ver que se vaya al día? En el año 1956 sí, pero luego se ha dejado la fachada. Me da guardar. Me da guardar. Me da guardar. Me da guardar. No, pero viene aquí a full. Sí, está la fachada. No, 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 no. Vale. Sí, bien, vamos a... Vamos a descalzos. Como son las doce. Yo no he sentido nada. Yo no he sentido nada. Sí, sí, sí. Vamos a ver a descalzos. Vamos, vamos. Muy bien. Juan Salud, tú vas bien, ¿no, corazón? Y esto, cuando hagamos la crema y yo, ya veremos eso. Vale. Aquí también esta terrácica es muy mágica. Ya han cerrado. Sí, esta. Esta es mi cafetería. Sí, esta. Ah, ya la han abierto. Mira, es muy mágica. Sí, pero yo... Es que ahora... Es que ahora han visto la suerte de mañana. Sí. Pues la habrán visto otros. Ahora, no sé. Esta mañana... Yo a las ocho o una de la mañana siempre me tomo aquí un café. Sí, 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 sí. Qué maja. La habrán visto a pintando y no más. No sé. La de luna. Mira, es que estamos a días de los San Fermines, ¿verdad? ¿A días? Así que ya... Hay un día pre-sanferminero ya. Sí, ya, ya se siente. Ya, ya, ya. Vamos a pasar por el potico, pero no cuento nada. Vale, vale. Vamos a ir. Guárdatelo. No, no. No, no. Descansan. Vale, está bien. No, solo me ha preguntado la verdad de sufico. Es que no son las verdaderas. Y le he dicho a la fachada que sí. ¿Vamos bien? Vale. Bueno. Por carauta, ¿no? Sí, sí. En esta calle, de siempre, hay gente de Pamplona también, que se mete aquí el día 6 y no sale hasta el día 14. Y lo cual está en San Fermines. Una mierda, has estado en la calle Jarauta. Yo nunca. O sea, los Sao y Domínguez sí que iban, pero en San Fermines nunca entraba a Jarauta a tomar un momento en la cerveza. Nunca. 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 Bueno. No, 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 porque es que el sueño es de los San Fermines. Es un venía a beber. La viña. La viña. El caldico a las 6 de la mañana. Tengo que ir fresquico de casa, tomarnos el caldico de la viña, comprar el diario y preparados para correr. Ahí estaba uno que era hermano de una que trabajaba en la forja. ¿Qué irán a hacer? Que vienen unos toros ahí, mira. Esto para hacer algún... Y él tenía obesidad muy bien, pero se movía el copito de él sirviendo. Y ahí estaba uno que me decía, anda, que es más pelma que yo en brazos. Dios, ¿y qué será esto? Es que ya todo el mundo se anda preparando para los San Fermines, ya lo veo. Esto sea para la película. Yo digo que sí, porque van a hacer, se ve que es una película la que van a hacer. Aquí están sedes de muchas peñas y de otras que no tienen aquí la sede, pero el San Fermines sí que están aquí como sede. Entre ellos, la Peña Chaco, que está ahí, la San Jorge, la San Germín, la Necasuna. Ya se siente el aire, la emoción en la gente. Estos son los patios más bonitos que hay. La plaza de Santana. ¿Y aquí qué tienen? Nada, como huerta los vecinos. Yo nunca había venido aquí. ¿Puede entrar uno aquí? Sí, sí, sí. O sea, no regañan, por si vengo un día. Hace poco esto está abandonado. Está abandonado. Pero mira qué bonito. O sea, que no hay problema si un día dentro... No, 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 es un punto. Esto de aquí es el Colegio de las Dominicas. Yo estoy aquí. Miren, ¿cuánto me hace falta conocer el casco antiguo? Porque la verdad es que no... No, entro por aquí, pero nosotros los estudiantes... Mira, una cosa que se puede hacer es meternos, perdernos por el casco antiguo y... ...y encontrar cosas. Sí, porque miren que yo no conocí estos espacios. Aquí esto se divide ya en Jarauta y Descartos. En la calle Descartos hay una fuente, que ahí es donde está el ascensor, una fuente que tapona. Que la fuente estuvo antes en otro sitio, que tapona un pasadizo para salir a las murallas. Lleva ahí toda la vida taponando ese pasadizo. Y luego hicieron el ascensor, que ya por ahí se puede salir. Pero eso lleva toda la vida tapado. Si yo por aquí nunca había entrado. Aquí bajas y tienes el museo. El museo de la barra. Pero ya estuve en el museo. Pero estuviste en el museo, ¿no? No, yo al museo de... No, yo no. No, es que les digo que... Pues ya iremos, ya haremos. Yo repetiré con gente, ya miraré quiénes fueron, los que no fueron para irme con ellos. ¿Qué tiempos? En la hongorroa, no sé qué. Los bailes caseros. Que era colacado con whisky. ¿Colacado con whisky? Nunca he probado eso. No, bailes caseros. Aquí tenían bailes caseros. Es decir, en vez de pegar bailes, tenían... Como era muy caro, pues un bailes casero. Era la moda de hablar whisky. Que no sabíamos unas que pedimos en whisky y no sabíamos ni discutiría más. Ligar a gardo esta... Ligar a gardo esta cerveza. Y te dicen cerdos dulces, ¿eh, honguito? A ver, que no hay sabía hablar más. Y el teteo lo ha adivinado, porque no sabía que todo valía. ¿Aquí qué se da algo del gobierno de Navarro? Es una escuela infantil. Ah, es una escuela infantil. ¿Ves mirar que yo pensaba que esto pertenecía también a las Dominicas? ¿La escuela esta? ¡Qué chulada! Sí.